Evangelio del día de hoy, lunes 8 de noviembre del 2021 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 17, del 1 al 6 Dijo a sus discípulos, es imposible que no vengan escándalos, pero hay de aquel por quien vienen, más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y sea arrojado al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Cuidaos de vosotros mismos, si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale, y si peca contra ti siete veces al día y siete veces se vuelve a ti, diciéndote, me arrepiento, le perdonarás. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, habrías dicho a este sicomorro, arráncate y plántate en el mar, y os habría obedecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el gran escándalo sucede cuando un cristiano no es capaz de perdonar. Hermanos, el perdón es importante, es parte de nuestra vida cristiana. Jesús, Dios, nos acoge a todos sin medida. Jesús es la imagen viva del Dios que cura y sana, del Dios que crea y recrea. Dios tiene el poder de crear la vida y la usa con nosotros. Hermanos, en el mundo hay hombres que quieren igualarse a Dios. ¿Por qué? se preguntarán ustedes. Porque ellos se sienten con la capacidad de destruir la vida en el planeta. Ellos dicen que de un golpe lo pueden hacer con la energía nuclear, por ejemplo, que está convertida en bombas en las cabezas de los miles de misiles, repartidos en diversos lugares del mundo. Pero, ¿saben hermanos? Nosotros mismos, lejos de tener el poder de algunas personas con muchísimo dinero, pero nosotros estamos lamentablemente destruyendo con la contaminación nuestro planeta en el cual vivimos. Nos hemos igualado a Dios en la capacidad de destrucción, pero Él, como nos ama tanto, nos ama demasiado, siendo el Todopoderoso, no lo ha utilizado nunca. Y es porque Él ama lo que ha creado con sus maravillosas manos y amor hacia todos sus hijos. Pero no, no nos hemos igualado a Él en su capacidad de crear y recrear la vida. Algo nos acercamos con la medicina, pero es nada más un poco. Algo nos podemos acercar con el perdón, como cuando perdonamos, damos una nueva oportunidad a la persona perdonada, sea otra persona o nosotros mismos. En verdad, la ayudamos a recrearse, a salir del laberinto que supone la culpa y el pecado. La ofensa es siempre y sobre todo una ofensa y una condena a nosotros mismos. Y el daño se lo hace más el ofensor a sí mismo que al ofendido. El ofensor tiene su propia dignidad, mientras que el ofendido se mantiene como su dignidad pisoteada, aunque haya sido la ofensa física o psicológica o espiritualmente. Aquí el que necesita curarse es más el ofensor que el ofendido. Hermanos, el perdón cura y sana. El perdón recrea la vida. El que perdona cree en la vida. Solo puede crear el que cree. Hermanos, por favor, Dios nos crea porque cree en nosotros. Él nos ama y cree que valemos la pena a pesar de nuestra fragilidad. Tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo para salvarnos. Hermanos, tenemos que perdonar. Es importante, porque si no, nos dejaremos vencer por lo malo. No te dejes vencer por lo malo, más bien vence al mal a fuerza de bien. Romanos 12, 21 La importancia de perdonar es que al tomar esa decisión nos dejamos empapar por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Triunfamos con Él sobre nuestro orgullo, amor propio y ansias de venganza. Cristo Jesús nos da la salud física, psíquica y espiritual. Hermanos, tomemos muy en cuenta esta enseñanza del Evangelio. Hay que vivir nuestras vidas perdonando. No demostremos el ser orgullosos, egoístas, vengativos o personas que odian. Y nunca sean como esas personas que nunca pueden perdonar, que dicen, no, yo no voy a perdonar. Y es porque son personas que odian, son personas odiadoras. Y el perdonar es una decisión, es una gracia que viene de Dios. Y no olvidemos que el Señor en su palabra nos dice que perdonemos siempre. Tenemos que perdonar a Dios o reconciliarnos con Él, si creemos que Él tiene culpa de lo que nos ha pasado o lo que nos haya pasado a lo largo de nuestras vidas. También hay que perdonar a los demás. También es importante porque nos restaura y da libertad al hermano. Hermano, perdonarnos a nosotros mismos es muy complejo, pues somos seres llenos de culpabilidad, la cual se origina desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Y por muchos factores que ya no puedo explicar, pues me estoy, hermano, saliendo de contexto. Hermanos, vivamos en paz con nosotros mismos, con los demás, con Dios, y no olvidemos que perdonar es sanar. Nuestro Señor nos perdona a cada momento que le pedimos perdón y nos da muchas oportunidades para seguir con Él. Sigamos su ejemplo de vida cuando Él estuvo aquí en la tierra con la misión que su Padre le encomendó. Si Él perdonó todo lo que le hicieron, que fueron cosas terribles, horribles, ¿por qué a nosotros se nos hace más difícil perdonar? Hay que perdonar simplemente para ser libres, para estar saludables. Pidámosle al Señor también que aumente nuestra fe, para caminar con Él, para caminar con el amor, con la bendición hacia los demás, con caridad, con esperanzas, y con el perdón en nuestros corazones. Si nosotros no perdonamos, hermanos, no podemos acercarnos a Dios. Ni Dios nos va a escuchar nuestras oraciones. O si no las escucha, no las va a escuchar y ahí nomás se van a quedar. Si nosotros no nos reconciliamos con nuestros hermanos, jamás, jamás Dios nos va a permitir que nos acerquemos a Él. Así que, hermanos, perdonemos. Perdonemos a nuestros hermanos de corazón. Hay que tener esa actitud para agradar a nuestro Señor. Y ¿saben qué? Vamos a hacer que el Señor sonría. Y nos vamos a sentir felices, libres, viviendo en el amor de Cristo como debe ser. Amar, perdonar y caminar con la luz del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, recuerden suscribirse, activar la campana para recibir estos maravillosos mensajes del Señor, para estar bendecidos por Él y así crecer en nuestra espiritualidad. Y caminemos con Jesús hacia nuestra conversión. También den like y comenten. Gracias, que Dios los bendiga y los cubra a cada uno de ustedes con su sangre preciosísima. Amén. 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 Amén.